las tablas dinámicas es una herramienta que nos permite cruzar la información hoy por hoy en la aplicación uno carga información sobre facturación, sobre presupuestos pero luego esa información se puede sacar a través de reportes de una forma estática o se puede realizar cruces a través de herramientas de cubos que es esto que nosotros hemos evolucionado en táctica la versión 6.1 a 6.5 agregando un nuevo componente que nos permite realizar cruces de los diferentes campos que tenemos en la base de datos para acceder a las tablas dinámicas tenemos en la solapa general tabla dinámica o si no, desde general tablas dinámicas hay dos formas de trabajar con una tabla dinámica una es a través de consultas SQL pre-hechas una consulta SQL es una consulta directa hacia la base de datos que nos trae determinada información y nos trae determinados campos para realizar los cruces esta función es muy avanzada y sirve únicamente para empresas que tengan gente técnica que puedan realizar este tipo de consultas ¿está bien? y por otro lado tenemos los asistentes que es para cualquier usuario que tenga permisos para acceder a las tablas dinámicas para que pueda trabajar con la información de determinados módulos para acceder a una tabla dinámica al asistente tenemos que presionar sobre este icono ¿lo ven todos el icono? ¿están viendo el icono? por favor en el chat ponen sí perfecto entonces ¿qué hacemos ahora? presionamos el icono de los asistentes presionamos siguiente y seleccionamos sobre qué módulo queremos realizar la consulta la táctica esto va evolucionando si falta algún módulo después lo vamos agregando pero la idea es que esté toda la información acá acá Claudia me está diciendo que no está escuchando bien ¿el resto está escuchando perfectamente? perfecto entonces ahora vamos a decir a Claudia entonces vamos a seleccionar sobre el módulo por ejemplo de presupuestos siguiente y acá nos aparece un asistente de consultas ¿está bien? en la siguiente consulta nos aparecen determinadas propiedades por los cuales podemos traer la información a la base de datos que puede ser si queremos o no que traiga la información de industria subindustria de tipo y subtipo y los campos info y adicional y además podemos seleccionar en qué moneda queremos que nos muestre la tabla dinámica y además hacer un filtro entre fechas o sea que nos traiga toda la información de hoy de ayer ¿está bien? de la semana pasada esto de repente como uno quiera filtrar la información y acá hay un tema especial al cual hay que tener en cuenta tanto en industria como en tipo y en subtipo si uno pone que sí nos va a traer el campo y vamos a poder cruzar por ejemplo la facturación por industria pero si una empresa tiene dos industrias lo va a traer doble por lo cual si nosotros le facturamos a una empresa que pertenece a informática y a comunicaciones nos va a duplicar nos va a decir por ejemplo si facturamos 100 pesos que le facturamos 100 pesos a una empresa de informática y 100 pesos a una empresa de comunicaciones esto es simple porque por cada registro hace una duplicidad por la industria y subindustria porque me está diciendo esta empresa tiene dos industrias ¿se entiende este punto que es muy importante? ahí estamos esperando pida chat las respuestas perfecto bárbaro entonces ahora en este formato vamos a hacer así sencillo ponemos siguiente editar consulta nos permite si queremos realizar algunos cambios sobre la consulta que estamos trayendo esto es para usuarios más técnicos más avanzados y no lo vamos a ver justamente en este curso sino vamos a ver después más adelante en algún curso que explique algo sobre consultas finalizar y acá nos trae los campos de valores los campos de valores es sobre los campos que vamos a realizar los cruces de la información si yo traigo el importe de precios sobre el sobre el módulo de presupuestos nos va a traer directamente los precios los cruces sobre los cruces sobre precios si yo traigo sobre costo nos va a realizar los cruces sobre los costos en este caso deseleccionamos todo pasándolo hacia el lado izquierdo como hacemos en Plantactica y vamos a cruzar por importe de precios pero seleccionamos aceptar y en pantalla vamos a ver que en el área de trabajo nos trae el total del importe de precios del total de los presupuestados esto que nos está mostrando nos está mostrando como si fuera un cubo en limpio viene el cubo de Rubik cuando está en limpio con todo acá de las caras una roja otra verde otra naranja bueno acá nos está trayendo el cubo en limpio que nos está diciendo cuánto hay cotizado en total en la base de datos ¿se entiende hasta ahí? perfecto ahora tenemos que tener en cuenta que aparte de de esto que tenemos aquí tenemos empecemos a jugar empecemos a hacer girar el cubo para hacer girar el cubo tenemos todo lo que se llaman las dimensiones porque las dimensiones son los campos de táctica con lo cual empiezo a girar que los puedo trabajar tanto en columnas como en filas ¿está bien? entonces vamos a primer vamos a trabajar un primer ejemplo sencillo vamos a bajar un campo que nos interese que es el campo de empresa queremos ver lo cotizado en general por empresa bajamos el campo de empresa lo podemos ver en columnas o en filas acá va a ser más dinámico lo ponemos en filas como vamos a ver en pantalla al haber bajado esto al haber hecho girar el cubo tenemos lo cotizado empresa por empresa ¿cuánto le cotizamos en general a cada empresa? a cada empresa ¿está bien? ahora como tenemos esto cruzado por el importe de precio nosotros lo podemos trabajar más esto entonces le podemos decir al sistema que nos diga bueno yo tenía el cubo en general que me decía cuánto tenía en total cotizado ¿está bien? que lo tengo acá en el final total by columns o sea el total de las columnas que vamos acá bueno pero quiero saber por ejemplo cuánto representa de lo cotizado en general cada empresa quiero saber de esto de este monto cuánto es el porcentaje de cada empresa y que me haga un ranking presiono aquí acá tenemos un triangulito sobre importe precio que una vez que lo presionamos y vamos a seleccionar como estamos trabajando sobre columnas los montos que nos muestra los porcentajes por columna y además queremos que en otra función sobre columnas también que nos haga un ranking presionamos aceptar y vamos a ver acá lo ordenamos porque por aquí si lo presionamos al campo de importe precio nos permite ordenar nos dice básicamente de lo cotizado cuánto representa en porcentaje cada empresa por ejemplo el 34.80% de las cotizaciones se lo lleva la empresa ZJ y el 8.34% se lo lleva la empresa CAI y acá nos dice el ranking ¿está bien? y en cualquier lugar que nosotros estamos trabajando ponemos donde hay acá hay un pequeño icono de gráfico nos va a graficar lo que estamos trabajando en ese momento lo vamos a presionar y vamos a tener el ranking graficado este gráfico lo podemos llegar a cambiar cambiando el tipo de gráfico también podemos hacer una apertura y ver que nos grafique punto a punto ahora igual lo vamos a explicar un poco más esto es una herramienta muy potente bien ¿se entendió esto? bárbaro ahora ustedes me van a decir bueno quiero seguir vamos a seguir girando el cubo vamos a ponerlo más difícil de que lo vuelvan a rearmar bueno me van a decir bueno quiero saber esto por código de producto porque a mi me interesa saber por los productos bajo código de producto me pone un más ¿qué es el más? el más nos permite abrir el árbol de la información que tenemos y nos va a mostrar empresa por empresa cuáles son los códigos que es en este caso los productos con los cuales están estamos cotizando ok o sea que me dice que la empresa CAI estos son los productos que forman el monto total de la cotización de la empresa CAI ¿está bien? y a su vez me dice que por ejemplo la empresa CAI tiene este monto este monto lo que sería cotizado ¿no? y este lo que dice acá es el porcentaje de lo que representa sobre el total que vamos a ver en columnas de lo cotizado en general y está en el ranking número 2 pero a su vez acá tengo los productos que forman este número y me dice cuánto este porcentaje representa cada uno de estos productos por ejemplo el producto LO1 el código del producto LO1 representa el 2.47 del 8.34 y a su vez me hace un ranking de los productos dentro de la empresa CAI para saber cómo están rankeados y cuáles son los productos que más les he cotizado ahora si yo esto lo quiero lo quiero si, acá hay Hernán Claren que me está preguntando algo ¿sí Hernán? no es el porcentaje de esto es cómo se arma esto ahora si vos querés saber esto cuánto de esto representa sobre esto hay una función adicional que tiene la herramienta que si yo le pongo acá la presión y le pongo por cgroup me hace un total y me dice de cada producto cuánto representa o sea me hace que el 8.34% me lo convierte en un total esto me lo desglosa o sea me lo hace abierto directamente cuánto representa cada uno de cómo se conforma este 8.34 pero si vos querés saber cuánto representa sobre este 8.34 cada producto te lo va diciendo acá o sea el producto L1 es el 2.47 del 8.34 pero si el 8.34 yo lo convierto en un 100% o sea lo convierto en el total me representa el .29 59% es complicado esto es como volver a la escuela a hablar de matemática no el 2.47 de la empresa CAI no del total del universo por acá yo lo estoy viendo por empresa si yo quisiese saber un cambio y saber el producto L1 cuánto representa sobre el universo total de empresas es muy simple hago un cambio subo para arriba me aparece un iconito para hacer el cambio y ahí me dice por ejemplo de L1 que representa es el 4.13% del total de las cotizaciones a todas las empresas y acá me dice sobre qué empresas está cotizado ese producto vieron vieron cómo va girando se va entendiendo más allá de la discusión matemática vieron cómo van jugando con la información y pueden ir moviendo de lado a lado todo lo que van teniendo en la base de datos ¿está bien? ¿está bien? perfecto ¿cómo llegaste acá? Agustina ¿qué parte no entendiste? ¿cómo abrí el producto? lo bajé el código de producto bajé de acá de la dimensión claro lo doy vuelta si yo lo doy vuelta mirá acá tengo empresas lo subo para arriba me permite hacer un un cambio y pongo por empresa y por producto y si yo quiero acá lo subo para arriba me lo va mostrando como yo quiero ¿qué parte está bien? y acá arriba si yo esto lo quisiera lo quisiera cruzar ¿está bien? por año y por fecha en columnas o sea ahora voy poniendo columnas me permite ir abriendo cada vez más la información y acá lo puedo tener directamente por mes y año o sea directamente puedo ir jugando cada vez más con la información o sea a medida que yo vaya cruzando columnas con con códigos o sea columnas perdón con filas voy a poder trabajar mejor aún toda esa información y me va a poder dar los informes estadísticos que yo requiero acá acá entonces para abrirlo lo que me está preguntando Damián está preguntando cómo hacer para abrirlo para abrir para poner las diferentes opciones tenemos acá el triángulo y acá tenemos para seleccionar para que abra diferentes opciones donde tenemos los personajes rankings y demás opciones estamos respondiendo a Damián de Ajira sí se van poniendo diferentes cosas se pueden ir poniendo diferentes cosas a medida de las tablas o sea si lo tenés en soporte se lo ponen si faltan campos nosotros vamos agregando a medida que los usuarios nos vayan pidiendo la idea es que cada usuario se pueda hacer los reportes que quiera usando táctica ¿está bien? bueno ahora tenemos esta tabla dinámica que este es el avance más grande de la 6.5 digamos más allá de los gráficos por ejemplo listo ya ya lo ya o sea acá acá Leandro me dice si se pueden cruzar presupuestos con pedidos sí Leandro se pueden llegar a cruzar estamos armando ahora consultas especiales para cruzar entre módulos eso se usa que se va a dar en el próximo curso que ves con consultas SQL que es más avanzado pero sí podés cruzar los diferentes módulos bueno entonces yo lo quiero por ejemplo tengo ya armada la tabla y la quiero grabar entonces vengo acá a la opción donde acá hay un ícono de grabar que todos lo deben estar viendo lo presiono presiono ese ícono y le pongo el nombre por ejemplo cruce código empresa por fechas no me dio lo mismo que preguntó Leandro no se pueden hacer sobre diferentes tablas esto se hace sobre consultas SQL ahora después les muestro está bien acá pusimos le vamos a poner un nombre a la a la tabla pongo ok y vamos a poner que yo vuelvo a trabajar con táctica no estoy trabajando con táctica y quiero rehusar esa tabla que yo grabé entonces vuelvo a acceder a la tabla dinámica tengo la opción acá de abrir y me va a mostrar mis tablas que yo ya tengo salvadas hago doble click sobre la tabla sobre digo sobre la tabla dinámica que he guardado y me trae todo el reporte que yo había hecho ¿se entiende? entonces no pierdo tengo todos los reportes como yo quiera y bueno y me dicen y algunos me preguntan ¿cómo le imprimo esto? muy sencillo acá tienen para imprimirlo por ejemplo lo que es vista previa nos dice sobre sobre qué impresora después lo queremos imprimir acá lo tengo sobre un formato para imprimir sobre un pdf pongo aceptar y me trae la tabla acá que puedo trabajar igual que como ustedes están acostumbrados a trabajar con Word o Excel ¿está bien? y tengo para para imprimir esta tabla donde puedo imprimir lo que quiero o lo seleccionado ¿está bien? ahí lo imprimimos y en este caso para simular lo mandé lo hice sobre un pdf bueno cuando yo guardo una tabla me trae los datos actualizados o sea es un reporte dinámico ¿está bien? o sea si yo quiero guardar una tabla la puedo exportar a Excel con esos para tenerlos los datos no dinamizados o sea para tenerlos estáticos los puedo guardar en Excel o los puedo guardar o imprimir la tabla lo que va a hacer me va de vuelta a activar la consulta sobre la base y acá Enrique Modal de Falcón me está preguntando cómo para exportarlo a Excel para exportarlo a Excel acá tengo la función exportar Excel acá lo voy a guardar y me lo exporta Excel ¿está bien? Enrique te respondí la pregunta también lo puedo exportar en HTML y me exporta en HTML para luego imprimirlo los colores los imprimos los exportes lo que tengas en pantalla ahora vamos a ver el tema de los colores estos Víctor es Víctor de Becha Víctor ahora los vamos a visualizar ¿está bien? ¿se entendió esta parte que se pueden imprimir se pueden guardar se pueden exportar Excel se pueden exportar HTML no Leandro no lo exporta como tabla dinámica de de Excel lo exporta directamente como 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 los datos como los ves en pantalla no te exporta como tabla dinámica de Excel bien ahora vamos a un tema que acá nos estaba preguntando Víctor yo tengo acá estas funciones para lo que son los colores de fondo y de fuente ¿está bien? por ejemplo vamos a ver sobre lo positivo Víctor le pide a alguien un informe que dice bueno lo positivo lo quiero ver en verde entonces seleccionan en colores positivo ¿está bien? acá en la fuente vamos a poner un verde y automáticamente me cambia los colores a verde si yo quiero poner por ejemplo lo lo seleccionado con otros colores vamos a poner fondo y fuente y yo me puedo ordenar esto es por usuario ¿cómo visualiza la información cada usuario? ¿está bien? ahí es como les acabo de mostrar cómo quedó exportado que ha pedido de Agustina Otero de Almatec responde Agustina a tu pregunta al cambiar de módulos cambian las posibles Adrián Adrián no tengo de qué empresa sos Adrián si me puedes escribir de qué empresa sos Adrián Danta Geosistemas Adrián Danta de Geosistemas sí las columnas cambian por ejemplo vamos a hacer otro wizard otro asistente vamos a hacerlo sobre empresas por ejemplo que sea básico ¿ves? al hacerlo sobre empresa Adrián cambian las dimensiones cambian los campos que te trae en pantalla ¿se entendió Adrián? perfecto voy a volver a crear una tabla sobre presupuestos Adrián los campos se pueden agregar únicamente a través de las consultas SQL que es la parte avanzada que se va a dar otro día de este curso bien entonces bueno acá tenemos de vuelta volví a crear una tabla dinámica ¿está bien? una función también que tengo acá para trabajar es la posibilidad de que si quiero que muestro o no tanto que sea subtotales o totales vamos a dejar de vuelta el código producto ustedes ven acá que me muestra el subtotal por empresa y después cada uno de los códigos o sea de los productos que tengo códigos si yo saco acá lo que sería subtotal me saca lo que tengo de la empresa y me muestra nada más que los montos por cada uno de los códigos y me sacó lo que sería el subtotal por empresa si lo quiero ver de vuelta cuánto es por empresa vuelvo a presionar subtotales lo mismo pasa por si yo quiero ver o no las columnas el total por columnas si lo saco o lo agrego ¿está bien? el total por las columnas sería estas son funciones que nos sirven a la hora de realizar para hacer después la impresión del informe que estamos trabajando Enrique Moday me pregunta si sobre las familias de productos tendría que consultarlo Enrique no estoy tan seguro ¿sí? debo calcular que se puede llegar a hacer usando consultas SQL no sé si lo vamos a poder agregar en el asistente bueno entonces acá siguiendo trabajando con esto vamos a poner por ejemplo tenemos lo cotizado a cada una de las empresas y tenemos por un lado lo que es el importe de costo y por el otro lado el importe de precio una de las opciones que nos dan estas tablas dinámicas es la posibilidad de que nosotros agregamos fórmulas ¿está bien? en este caso vamos a agregar una fórmula simple entonces yo quiero saber de cada empresa que me haga una pequeña una diferencia entre lo que es el costo y el importe de precio entre lo que tengo cotizado y lo que tengo como costo por cada ítem o por cada por cada producto que yo estoy trabajando entonces acá tengo un icono que es fx que es el mismo que se usa en excel ¿está bien? para hacer fórmulas ¿lo están viendo este icono del fx? bueno entonces ahora yo voy a presionar sobre el icono fx y voy a agregar acá lo que dice add new measure lo presiono y la nuevo puede llegar a ser que le llamemos rentabilidad ¿no? para hacer una prueba presionamos y nos arma acá alguna fórmula de cálculo por otro lado tenemos las medidas que hemos seleccionado que tenemos aquí abajo ¿no? o sea acá es donde se arma la fórmula y acá son las medidas disponibles que salen de acá abajo y estos son vistas vamos a hacer algo simple porque esto es algo complejo entonces donde dice resultado vamos a poner importe precio no esta va a ser resultado importe precio menos importe costo vamos a presionar acá que es para chequear la fórmula y nos dice que está ok entonces presionamos aceptar y vemos que nos agrega en pantalla un nuevo campo que le hemos llamado rentabilidad ¿está bien? y nos va a aparecer todos los campos que tenemos aquí o sea nos va a aparecer rentabilidad haciendo lo que es importe precio menos importe costo esto es para cuando quieren hacer fórmulas ¿está bien? esto es más también se va a ver en el curso avanzado la parte más avanzada de esta pero por ejemplo si yo quiero hacer algo simple por ejemplo la rentabilidad es el importe precio por 0.35 por ejemplo chequeo la fórmula me hace me hace lo que es el importe precio por 0.35 entonces ustedes pueden jugar con todas estas fórmulas para ir trabajando con los datos de la forma que ustedes quieran para sacar las estadísticas que ustedes quieran ¿no? ¿se entendió esto? es básico lo que explica en el avanzado está todavía más más grande bien ahora vamos a hablar también estamos viendo el formateo de esto vamos a ponerle que esto a mí se está mostrando de una forma y nosotros lo queremos ver de otra forma de lo que son el tipo de los campos yo tengo la posibilidad acá de darle formato ¿está bien? o sea de vuelta cliqueo acá sobre el triangulito le puedo decir que me lo muestre por ejemplo como que es un monto esto puede formateo para después cuando uno hace la impresión el símbolo y si quiero que me lo agregue antes o después del monto ahí me agrego sobre una columna acá puedo poner sobre todo sobre una columna el formateo de vuelta es un importe de presión lo quiero ver diferente presiono acá que es build format tengo diferentes formas para hacerlo número de decimales si queremos que separe miles y vamos a ponerle este en dólares ¿se entendió esta parte para frontean? ahí está ahí se pusieron diferentes diferentes monedas que era lo que me estaban preguntando ¿se entendió Agustina? Agustina me pregunta si yo tengo ella tiene presupuestos en dólares y otros en pesos lo que hace Agustina como todo táctica te lo transforma a una moneda que era lo que vimos en un asistente o sea cuando vos haces la consulta por ejemplo vamos a ver esa facturación acá te dice sobre qué moneda y todo te lo lleva a la cotización de esa moneda o sea todo te lo tiene que mostrar una sola moneda porque si no sería imposible mostrar algo en euros algo en yenes algo en pesos o sea lleva toda una única moneda para hacer una información global porque si no tenés por un lado mil dólares por otro lado mil euros y cómo sabes cuál es la cada uno si tenés que cargar las cotizaciones eso te lo va tomando de táctica bien bueno en el tiempo de cambio vendero comprado fundaleado no en las columnas porque yo le hice el formato también yo le acá le puse dólares yo le vengo de vuelta a format y le digo no mostrámelo en pesos esto es como yo lo quiero mostrar para después imprimirlo ahí está ahí lo dejé todo igual ya no hay confusión acuérdense que esto lo pueden ir formateando para eliminar una columna por ejemplo quiero sacar la rentabilidad presiono el triangulito y deselecciono todo acá tengo para deseleccionar todo pongo aceptar y saqué una columna está bien Claudia perfecto bien vamos a sacar un tema también no es el momento de la operación Hernán es el tipo de cambio de la operación porque cada factura te guarda una operación no si no sería serían estadísticas cambiadas bien ahora acá yo tengo todas estas empresas yo quiero sacar de la visión algunas no los presupuestos también guardan la la cotización Enrique todo guarda la cotización o sea en táctica todo guarda la cotización bueno vamos a ver que yo quiera sacar acá algunas empresas de este listado porque no me interesan selecciono el triángulo y puedo hacer dos formas puedo tener acá la función para poner toda la dimensión que lo que lo saque o que lo ponga en un estado invisible o que muestre todo yo por ejemplo no quiero ver la empresa acá o le pongo acá que no la muestre o puedo también arrastrarlo hacia la columna al lado derecho para que la saque de la tabla dinámica pongo aceptar y me saco esas empresas de la tabla si Agustina vuelve a traértelo todo actualizado para tenerlo estático el reporte lo que voy a hacer es imprimirlo en excel o en pdf pero no te vuelve a hacer la consulta se entendió esta parte y aparte nos queda acá el botoncito que nos queda en verde indicándonos que ya sacamos campos de la de esta tabla o sea que no trata de tener otra información que se está filtrando ¿está bien? esto es lo mismo por ejemplo si yo quisiera por ejemplo bajo año y bajo mes voy a sacar lo que se importa el coste porque no me interesa presiono acá para sacarlo por ejemplo acá tengo el año 2008 y 2009 no me interesa el año 2009 selecciono acá y saco 2009 entonces me aparece como que está en verde y que me saco o sea yo puedo sacar y puedo ver de diferentes que cosas quiero ver de que meses o de que empresas o lo que yo uno quiero puedo hacer un subfiltro sobre lo que estoy trabajando cuando uno saca un campo y tiene cálculo por porcentaje lo oculta depende si vos haces la función de sacar te lo saca hay dos funciones esta es que te lo saca si vos lo pones como invisible en un estado invisible te lo saca pero te lo sigue haciendo el cálculo Leandro por eso tiene las dos funciones lo que es dos estados lo que es invisible y lo que es o sea que lo sacó ¿está bien? ahora también podríamos decir bueno ¿cómo hacemos para volver atrás las empresas esas que habíamos sacado? directamente las volvemos a trasladar y acá directamente les ponemos en estado visible aceptar y nos volvió a traer las empresas que estábamos trabajando también tenemos acá una opción de por ejemplo hacer un orden por ejemplo por nombre de la empresa ascendiente descendiente ya tenemos diferentes funciones para ir haciendo el ordenamiento de la información para después imprimirlo en un reporte otra función que tiene es la posibilidad de agrupar por ejemplo yo quiero agrupar varias empresas para después trabajar en el informe entonces para agruparlas tengo acá la función de crear un contenedor por ejemplo empresas especiales ¿no? entonces yo puedo venir y ir arrastrando empresas aquí o cualquier tipo de dato esto aplica para todo en general estamos haciendo el ejemplo sobre empresas y pongo aceptar entonces vamos a ver que nos aparece nos saca de pantalla todas esas empresas que agrupamos y lo agrupa dentro de empresas especiales si yo presiono el iconito para expandirlo nos dice que empresas forman parte de ese contenedor esto puede llegar a ser útil para decir bueno determinado tipo de datos los agrupa de determinada forma para que me muestre el global y después lo expando si quiero ver el detalle ¿se entendió esto del contenedor? ahora vemos enrique lo de los filtros ¿se entendió esto que puedo hacer contenedores? ¿no? acá hay una pregunta si Damián figura el importe total y después lo podes desglosar ¿está bien? o sea figura el importe total de las empresas que forman parte del contenedor y después lo podes desglosar ¿se entendió Damián? perfecto bien ahora enrique me estaba preguntando de filtros yo vengo acá a empresas y voy a aplicar un filtro vamos a poner un filtro un autofiltro donde el valor quiero ver que el importe de precio sea mayor a vamos a ponerle 10.000 porque acá tengo lo que es el autofiltro donde lo puedo hacer sobre alguno de los campos y mayor o menor aceptar y solamente me trae todas las empresas cuyo importe de precio sea mayor a 10.000 ¿se entiende Enrique? no, no no son los mismos filtros de táctica son filtros como sería más parecido al autofiltro de Excel bien perfecto ahora voy a mostrar otra función que después me van a pedir que les mande la información no, no trabaja con relación a los filtros de táctica a la agrupación de empresas Enrique le voy a mostrar otra función que es basada en estadísticas yo lo que le puedo hacer en este caso es mostrarles la función después ustedes tienen que investigar cómo son los diferentes métodos estadísticos porque para esto hay que hacer estadística que son los métodos de pronóstico forecast yo por ejemplo acá tengo a ver Damián está preguntando no, no pero los filtros no, no 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 aplican los mismos tipos de filtros Damián sobre esto esto trabaja con otras consultas diferentes a los filtros de táctica son dos cosas diferentes si vas a tener que reconstruirlos acá pues son dos herramientas totalmente diferentes perfecto entonces yo tengo acá por ejemplo lo cotizado si yo vengo acá pongo los meses y tengo algunos valores con diferentes tipos de montos hay una opción hay una opción presionando acá nuevamente el icono que tenemos el triángulo hay una opción que lo que nos permite es hacer un forecast un pronóstico basado en métodos estadísticos si yo pongo acá que me establezca que me haga un pronóstico sería un pronóstico de venta pero basado en temas estadísticos o sea basado en cosas que pasaron en el pasado donde puedo hacer un pronóstico o hacia atrás y puedo usar diferentes métodos ¿está bien? esto lo van a tener que buscar en internet como explica cada uno de los métodos porque son fórmulas bastante complejas algunas donde yo selecciono alguno de ellos y me aparece un campo consecuente donde nos muestra a futuro esto nos puede llegar a servir para establecer lo que va a ser la demanda a futuro por ejemplo según lo que vengo facturando mes a mes técnicamente me va a decir cuánto voy a facturar o cuánto voy a facturar a futuro basándonos en los diferentes métodos estadísticos que da el sistema estos métodos tienen que ver en internet nuevamente como es cada uno para el estudio de la fórmula que son bastante complejas ok lo que tengo entendido es que este movimiento simple es el más utilizado ¿se entendió esto? el podcast te lo explica Enrique el podcast te lo explica sobre los datos que tengas la única condición que tienes que tener es que tienes que tener al menos tres datos de información y los importes te los va a dar de los productos más vendidos te los va a dar en base a a los códigos de los productos o sea a las cantidades a los montos no se entiende bien la pregunta o no te entendí bien la pregunta Agustina yo acá a ver está el campo código Agustina yo acá saco el mes por ejemplo vengo acá y bajo acá está el campo código están los campos y acá tengo por código de producto sí para ver los códigos por mes Agustina simplemente venís acá bajás el mes y para que te haga el forecasting tenés que agarrar acá y ponés en el y tenés que tener la función de pronóstico que uses pero hay que estudiarse bien el método acuérdate tiene que tener por lo menos tres campos acá tenés si hay algunos que están por cantidad también se pueden usar por cantidad las funciones las funciones miren cuando yo creo acá cuando cree y si hay alguno que no lo tiene ustedes nos van a ir pidiendo nosotros vamos agregando los sucesivos hot fixes de táctica esto acá tengo por ejemplo para agregar para hacer los cruces por cantidad ¿está bien Víctor? el método de forecast se puede hacer Enrique no importa si es mes o no no te toma el sistema mes o año en ese caso mes y año es una dimensión dentro del sistema es un campo te va a tomar sobre campos numéricos que tengas al menos tres por ejemplo no importa yo tengo lata uno lata dos lata tres y quiero saber cuál va a ser la próxima lata te va a hacer en base a eso al método estadístico que puede ser cuatro, cinco, seis depende del método estadístico que apliques no importa lo de los meses los meses es un campo un cruce está bien bueno ya por hoy el tema de para no aburrirlos más el tema de las dinámicas con esto estaríamos ya terminando ¿hay alguna duda adicional que les quede? ¿lo entendieron? ¿les gustó? Daniel pregunta ¿queda grabado? sí 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 estoy grabándolo después vamos a ver si lo podemos editar a ver eh Daniel de Dabray nos pregunta si tiene costo adicional no, no con táctica por ahora viene viene dentro de la actualización Adrián dice paneo por otros módulos no sé qué módulo acá es probar acá te aparece y te dice sobre los módulos que tenés podés sacar la información que quieras Adrián de Geosistema eh a ver bueno acá Leandro bueno Leandro ya le vamos a avisar a Leandro y a Víctor cuando vamos a hacerlo sobre consultas SQL bueno Adrián ¿qué campos hay en otros módulos? tenés que probarlo bajar instalar la actualización probarlo en una máquina y tenés que entrar módulo a módulo y te va a ir diciendo los campos que hay en pantalla módulo a módulo Adrián de Geosistemas no hay otra forma no te puedo explicar son como 20 30 campos por si no tenemos 15 módulos bueno por hoy les agradezco haber participado no por ahora no queda ninguna otra duda adicional y bueno les agradezco les agradezco mucho y bueno y ya les vamos a informar para para el próximo para el próximo curso basado con el tema de SQL gracias a todos por haber participado con el próximo curso y ya les vamos a ver